El Progreso tiene un gran futuro, de eso no tengamos duda. Progreso es un municipio que, desgraciadamente, durante mucho tiempo, paradójicamente, al parecer, iba contrario del nombre que tiene. Alejado, sin servicios, con poca tensión. Creo que hemos revertido esto. Es un municipio muy bello, extenso, que, por un lado, está cerca de la presa de Océano Carranza, pero, por otro lado, se extiende hacia el corazón de la región carbonífera. Hoy Progreso tiene mucho más viabilidad económica, tiene paz, tiene seguridad, y ya es un lugar ya de progreso. Nunca en la historia se había hecho tanta inversión como ahora en Progreso. Hicimos carreteras, repavimentos, escuelas, hicimos dos preparatorias, hicimos andar dos preparatorias, entregamos camiones, regularizamos la tendencia de la tierra, construimos un gran acueducto que estamos construyendo mucha obra, mucha obra, muchos caminos rurales. Tenemos una disminución muy importante de la violencia, Progreso se convirtió en un lugar de paso de delincuentes, de lugar para esconderse. Hoy las cosas son totalmente distintas, con el apoyo del ejército mexicano, con el apoyo de la marina, con las fuerzas estatales.